amigos estamos viajando por la carretera sola de vega vamos a ver qué tal está por acá porque la supercarretera está muy dañada ya vamos con el inge vamos a viajar unas cinco horitas ahora plan B esta carretera o la de san josé del pacífico vamos a ver cuánto tiempo hacemos y qué tal está ecotráfico ya casi no usan esta carretera no sé qué pasó ahí desde el cuquilado significa que si pasa de aquí hasta el vidrio por un momento que si ahí pasa hasta allá ya la armamos llegamos hasta Nopalos del vidrio para allá aunque sea caminando pero llegamos cerquita eh 2 horas caminando llegamos allá 2 horas caminando llegamos allá hay un trapán aquí en Zola no? si hay que llevar llegamos hasta Zola de vega va son dos caminos 250 2 horas caminos 2 horas caminos se producen 5 horas caminos 5 horas caminos Y ya empezamos con los primeros derrumbes 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 Gracias por ver el video.